Bueno, ya que estamos cerca de la mamá del proyecto, yo soy la tribu partera que es muy importante, lo vamos a hacer uno de unos temas más extraños, digamos, de regla de la pata, que pasemos muy pronto tan maravilloso con sus signos que están en todas las relaciones. Y bueno, tiene también esa gran relación con Cuba, por lo tanto, por supuesto, nos ha marcado tanto. Y de Cuba, llegaron muchas cosas a darse ñañi, a darse de buquería, que se mezclaron con los cuales cubanos, y después vinieron otra vez. Antonio Abrindo, una señora de Norval, nos enseñaba esta versión de la cariño, que es uno de los reyes de Cuba y de Mario Wood, que existe en Norval, y a pesar de que se le ha hecho, es página pública, y esto es otro, en una manche, de verdad, en esa salsa de carne. Y nosotros, por lo tanto, vamos a ver con esas marículas, y esa discusión, y vamos, estamos un poco ensayados, pero no tenemos que agradecerles a todos sus papeles que tienen esa bajada de ida, pero no están prontas, esta cariño, es que no le pasa nada más, cariño. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!